Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video les voy a enseñar dónde y cómo instalar el mod del A320 de Flybyware para nuestro Fly Simulator 2020. Lo primero que debemos hacer es ir al sitio flybywaresim.com y allí debemos bajar hasta encontrar el botón de download. Muy bien, una vez descargado, vamos a abrir el ejecutable, vamos a poner ejecutar. Se va a comenzar a instalar este programa. Lo vamos a abrir y ya tenemos acá la pantalla principal del programa. Una vez abierto el programa, nos vamos a encontrar con tres versiones. La estable, la de desarrollo o la experimental. Mi recomendación es que al principio descarguen la estable y una vez aprendido bien el funcionamiento del avión, si quieren pueden probar las otras dos versiones que son de estudio. En mi caso yo ya tengo instalada la versión estable, que la última es la 0.7.4. Si no la tienen, le van a dar a instalar y ahí se va a instalar esa versión. O si quieren las otras dos, se va a actualizar la versión. Una vez instalada la versión, vamos a buscar nuestro nuevo avión en el simulador. Ya dentro del simulador, vamos a ir a buscar el avión. Bien, vamos a seleccionarlo. Acá, Flybyware Simulation. Lo seleccionamos. Acá, como pueden ver, tengo un montón de liberies. Si quieren, después en los comentarios, díganme en dónde los descargué. Por defecto, el avión va a venir, a ver, con esta liberies. Vamos a ir a un aeropuerto y les voy a mostrar el interior y el exterior también del avión. Bueno, ya estamos adentro del avión. Como pueden ver, ya viene la tablet por defecto. Y dependiendo de la versión que bajen, la liberie que bajen, van a tener ahí el vaso de café de un lado y del otro de esa versión. Yo tengo configuradas varias cámaras. Acá de un lado, acá del otro. Eso lo configuran ustedes a su gusto. Y para prender la tablet, solamente damos clic en cualquier lado y ahí se enciende la tablet. Ahí está, la tablet encendida. Pueden configurar el simbrief por ahí también, para que les aparezcan los datos del vuelo. Y ahí pueden ver el exterior del avión. Espero que les haya servido este tutorial de cómo se instala y cómo usar este gran avión para el Flight Simulator 2020. Si te gustó el video, dale me gusta. Y si no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Y si tenés dudas o comentarios, no dudes en escribírmelo. Esto es Juegos y Tech, y nos vemos en la próxima. ¡Chau!